Aquí sobre el anillo de Aljun y Perrocerra, se están haciendo las construcciones y ya están. El problema, la pregunta es, ¿irán a quitar todo el área verde que se ve hacia el fondo? Ya hay maquinaria incluso de ahí para quitarte eso. ¿Quién dio los permisos? ¿Cómo está dado el uso de suelo? Dicen que es reserva ecológica de más de 400 mil metros cuadrados. ¿Cómo le van a hacer? ¿Dónde están las construcciones? ¿Y cómo van? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a hacer esta reserva ecológica? Tienen que quitar, ahí están ya las máquinas para quitar, árboles para quitar, todo lo que usted puede ver, lo verde. Y esta fotografía pues la vamos a guardar porque, caray, yo no veo cómo va a ser la construcción y cómo, cómo, sólo van a hacer sobre árboles, no sé. Bueno, la autoridad tiene la última palabra. ¡Gracias!